Estamos de vuelta, estamos de regreso en este cierre de semana informativa a través de Código 7. Muchas gracias por permanecer con nosotros, por supuesto preferir la señal de Canal 7 y nuestras emisiones informativas a lo largo de la semana. Vamos ahora con una invitada también muy especial para hablar de un tema que ha sido, por supuesto, algo que ha llamado la atención no solamente en los últimos meses, sino durante los últimos tiempos, los últimos años en cuanto a la paridad de género y la violencia hacia la mujer. Estamos con Erika Velázquez, titular del Instituto de las Mujeres del Estado de Erika. Siempre bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas noches, gracias por la invitación, de verdad, qué gusto saludarles. Bienvenida, Erika. Siempre bienvenida. Y retomamos este tema, Erika nos ha acompañado ya en diferentes espacios en Código 7, hablando prácticamente de datos que ahora tal vez toquemos, pero que se han elevado, Erika, en número, tal vez en cuestión de violencia y en trabajo en favor de la paridad de género. Háblame un poco, háblanos, platícanos, compártenos un poco de, hasta este momento, cómo trabaja San Luis Potosí, qué acciones corresponden precisamente a los resultados que se quisieran, a los resultados que todos los potosinos quisiéramos ver. Con todo gusto, Miguel. Bueno, primero, nuevamente, muchas gracias que me hacen favor de darme este espacio. Miren, precisamente el día de ayer llevamos a cabo un foro con la presencia de la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, la doctora Nadine Gassman. Estos foros se están haciendo en todos los estados y justo los hacen desde el gobierno federal para la elaboración del Programa Nacional de Igualdad. Entonces, bueno, a este foro asistieron mujeres de distintas poblaciones, mujeres migrantes, mujeres trans, mujeres jornaleras, mujeres académicas, mujeres activistas, funcionarias públicas. Tuvimos la presencia de más de 120 mujeres. Y de verdad que fue un ejercicio muy interesante. Fue una jornada larga donde estuvimos hablando de cuál es su sentir, cómo se les ha discriminado por ser mujeres en distintos espacios. Y sobre todo, bueno, pues recoger las propuestas, recoger las propuestas de la ciudadanía. Porque en la medida en que vayamos trabajando de la mano, es más fácil dar pasos certeros, no solo en cerrar la brecha de desigualdad, sino también en erradicar la violencia de género, que como ustedes saben, va de la mano. Bueno, si seguimos siendo desiguales, si nuestros derechos siguen sin respetarse, si seguimos sin tener las mismas oportunidades que los hombres, pues desde luego que la violencia desafortunadamente se normaliza y sigue presente. Ahora, Paulina, este punto y estos temas que hemos compartido con Erika durante mucho tiempo no son exclusivos de las mujeres. La labor no debe de ser solamente de las mujeres. Todos en la sociedad cumplimos un punto, un factor muy especial, esencial, para poder lograr estos objetivos. Bueno, lo que pasa es que la paridad implica un equilibrio, ¿no? Ese es el tema. Aquí, yo sé que Erika Torres es institucional y no nos vamos a ir al tema de grilla, pero qué tal si nos brincamos al asunto nacional y nos vamos un poquito a los procesos electorales, nada más para hablar de ese tema que es inevitable cuando nos brincamos a un asunto político. Y cómo se dice, por ejemplo, que parece que en el proceso de 2018 eran como 50 candidaturas y creo que eran apenas un poquito más de 10, creo que eran 11 las mujeres que estuvieron contendiendo. Y sabemos que en 2019 al menos lo que se dijo es que no había como que muchas mujeres asomándose, incluso por una gubernatura. Entonces, es un tema que a todos nos brinca porque hubo cambios, anteriormente hubo reformas muy interesantes y parece que este año también se aplica una que ya va directamente hacia los poderes, que se dice va a haber un control interesante en los ayuntamientos, en todos lados. Entonces, ¿sería ya este un acercamiento a una sociedad más igualitaria cuando desde el servicio público se da la muestra? Mira, Pau, justo ese fue un tema que tocamos ayer. Yo les comentaba que en San Luis Potosí únicamente el 27% de las presidencias municipales están a cargo de mujeres. Entonces, bueno, si bien la igualdad ya está en la ley, en muchas leyes, y hay muchas leyes que tienen acciones afirmativas a favor de las mujeres, lo cierto es que en la realidad sigue costando, sigue costando que seamos víctimas de violencia política, de que se nos señale o de que se diga esto como lo señalabas, Pau. Es que no hay mujeres que sepan o que quieran o que tengan experiencia, lo cual se me hace además una falta de respeto terrible. Yo milito en un partido político donde me ha tocado capacitarme y ver como señoras de Tamazunchale, de Ébano, se despiertan, se van toda una noche en el camión sin dormir para llegar, comerse una torta aquí en la capital y capacitarse. Que digan que las mujeres no queremos o no estamos preparadas es una total falta de respeto que además es violencia política. Cierto, 15 de 43, 15 de 43 alcaldías están comandadas por mujeres, solamente, bueno, 15 de 58, es decir, 43 por hombres, 15 por mujeres en San Luis Potosí. Es una disparidad tremenda en estos días. Vamos a ver la nota precisamente sobre este evento que comenta Cérica, que se presenta el día de ayer y con base a esto también tenemos algunos comentarios. En los ayuntamientos de San Luis Potosí solo existen 15 mujeres presidentes municipales, los 43 alcaldes restantes son hombres. Esto significa que la paridad de género no ha podido cumplirse en la administración pública municipal, denunció la coordinadora de la organización CREASOL, Michelle Villanueva Moreno, entrevistada en el marco del foro Caminos para la Igualdad. En las presidencias municipales en el estado de San Luis Potosí tenemos una participación de 15 mujeres y 44 varones, tenemos un 25 por ciento de mujeres sobre el 75 de varones. La activista e investigadora señaló que el 61 por ciento de los cargos de dirección son para los hombres y apenas el 39 por ciento son para las mujeres. Y entonces observamos, por ejemplo, que en total tenemos 452 hombres que son titulares de las dependencias municipales sobre 294 que son mujeres, es decir, del 61 por ciento de hombres sobre el 39 por ciento de mujeres. Se mencionó que los resultados arrojados durante la investigación demuestran que existen municipios donde no hay participación de las mujeres en las direcciones y secretarías. Este es el caso de San Siro de Acosta. Es el espacio, el municipio de San Siro de Acosta, donde no hay ninguna mujer que es titular de las dependencias. Entonces ahí todavía hay mucho trabajo que se tiene que estar realizando a nivel municipal para que podamos garantizar que la paridad en todo sea un ejercicio real. La investigadora habló de la importancia de los gobiernos municipales de involucrarse en el trazo de estrategias que garanticen los derechos y paridad de puestos en la toma de decisiones. Otra de las ponentes, Lucero García Martínez, habló de la necesidad de firmar un pacto donde los presidentes municipales se comprometan a generar estrategias para que las mujeres puedan ocupar puestos de poder. Se pretendemos como una de las, también de las actividades y acciones positivas que se pretende con este foro es que todos los presidentes municipales del Estado firmen un pacto de compromiso de caminos hacia la prioridad pero sobre todo para reconocer la igualdad sustantiva de las mujeres. Entre los puntos más importantes de ese pacto está el de poder proporcionarle a todas las instancias municipales toda la infraestructura que se requiere para que las instancias puedan funcionar al 100. Participó en el foro la diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, investigadoras de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y mujeres funcionarias de varios ayuntamientos. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7. Erika Velázquez, este no fue el único evento que se ha dado esta semana, fueron algunos que tienen correlación, ¿no? Así es, en este evento justo que vimos también tuvo presencia el Instituto de las Mujeres, fue un evento organizado por algunas feministas de Querétaro donde se invitó a la diputada Benavente y a algunas otras activistas, incluso estuvo la doctora Urenda Navarro que estuvo simultáneamente en los dos eventos, estuvo muy movido el día de ayer. Nosotras tuvimos también el evento con la doctora Nadine Gassman, presidenta del INMujeres, donde también invitamos a las mujeres, que les comentaba, de todas las poblaciones y uno de esos temas que se tocó fue justo este, el de la participación política de las mujeres, las desigualdades que se siguen viviendo y, bueno, las propuestas, ¿qué hacemos? ¿qué vamos a hacer si ya está en la ley y aún así sigue costando? Pues, ¿qué vamos a hacer para que el costo ya no sea la violencia política? Ese es un tema muy importante que, digo, prácticamente va unido y nos preocupa demasiado. Hacemos una pausa para llegar a nuestro bloque final, para seguir tratando este tema de paridad y, por supuesto, los reflejos que se presentan en la casa, en la familia, en el trabajo en cuanto a violencia. Esto es disparidad, es completamente opuesto a lo que quisiéramos que permeara en San Luis Potosí. Vamos a una pausa.